Microphone check Esto es escuela Rap, rap que suena Por eso el progreso lo llevo en mis venas Nena, no busques problema Que lo que se busca rápido se encuentra Hace tiempo soy un ardental Acostumbrado a salir cuando el sol se va Noche fría, rimas y mucho tax Esto no es el Bronx, negro, es mi ciudad Donde ha calma lento, rompe ley de velocidad Que lo que querés que te venga a explicar Solo yo recito rima estricta para escuchar Así que empeza a meditar Esto es hip hop, si querés llamarle a tu tropa Son solo perros adictos a la falopa Esto es lo que nosotros describimos Es lo que vivimos aunque no lo hayamos elegido Somos conscientes del lío en el que vivimos Pero igual negro, amamos ser argentinos No soy de pueblo fino, pero mis rimas tienen doble filo Me entendés lo que te digo Yo soy esa esencia de ese rap perdido Ahora son todos estrellas sin un sentido Hacer un imperio que no tenga rey Dicen que soy serio, me apuestan sus fe Aparezco en el medio, se sorprenden los fakes Futuro en mis labios, solo les queda Ganarse su chef Así es, I-H-H-E Desde la sombra del este No te molestes si te ganes El mundo puede ser mi juguete Hedge mouth O hits Yo Ambo está corriu No guardo rincu E-e-e-e-verdad esa shit Quieres que viste famoso O-G Fumando E Intentando hacer un buen beat Escribir 24 y 7 mil shit Nunca te busqué, pleito Come tu plato, Gil Empatía es lo que te hace falta, bitch Hermano del arte Hijos de la rabia Escucha mis palabras Escucha mis palabras Yeah No guardo rincu 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 No guardo rincu